Mi nombre es Bernarda, yo trabajo con mujeres de artesanos, hace mucho que yo veo que están con mujeres, yo tengo 8 grupos de artesanos, nosotros siempre trabajamos aquí, yo vivo en población. Esta se llamó Juelia, Merta, Igut y Ana. Esta se llamó Juelia, Merta, Igut y Ana. Esta se llamó Juelia, Merta, Igut y Ana. Y se llamó Juelia, Merta, Igut y Ana, Merta, Igut y Ana, Merta, Igut y Ana, Merta, Igut y Ana. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.